Hola, hoy día vamos a hablar respecto de lo que significa la dentición y algunos de los mitos que en torno a este proceso se han muchas veces establecido. La dentición consiste en el proceso mediante el cual una persona, en este caso un niño, empieza a aparecer, el proceso mediante el cual empiezan a aparecer los dientes dentro de su boquita. Esto consta en el ser humano de dos etapas, una primera etapa, una dentición inicial o los dientes de leche o de sidua como se llaman, que son los primeros 20 dientes que aparecen aproximadamente a partir del cuarto mes hacia adelante y se completa aproximadamente alrededor de los 2,5 a 3 años. Y después viene un segundo proceso que son los dientes definitivos que parten más o menos a los 6 años con la salida del molar de los 6 años y se completa alrededor del periodo de la adolescencia. Alrededor de este proceso surgen muchas situaciones que se han generado algunos mitos. De partida está el proceso de la salivación como un elemento que pudiera indicar que está próxima la aparición de los dientes. La verdad es que la dentición se produce en el ser humano a partir, en el niño, ¿no es cierto?, a partir de más o menos los 2, 3 meses de edad. Y se empieza a poner muy abundante porque es un proceso normal fisiológico a través del cual el niño se prepara para la digestión de otros alimentos distintos a lo que es la leche humana, que hacen que la saliva cobre un valor muy importante porque contribuye a ciertos procesos de la digestión de estos alimentos nuevos diferentes a la leche. Por eso mismo, en esta etapa, a la mamita tenemos que recomendarle que se limpie muy bien, se saque los restos de saliva del pecho del momento en que se cambia su guaguita de un pecho al otro para evitar que esa saliva a esta edad pueda generar erosiones, daño en una zona sensible como es el pezón o la areola. Otro de los mitos también que surgen alrededor de la dentición corresponden a aquellos relacionados con la posibilidad de que el niño esté sufriendo, esté llorando porque esté a punto de salir los dientes. La verdad es que, como veíamos, los dientes empiezan a salir en promedio alrededor de los 6 meses. Edad en que el niño empieza su proceso que se llama de individuación, es decir, el niño empieza a ponerse tremendamente expresivo. Ya no es esta criatura pequeñita, chiquitita, que intercambiaba opiniones o interactuaba con el mundo de manera bastante más controlada. Ahora empieza a tomar protagonismo y eso hace que sea mucho más expresivo. Por otro lado, la dentición es un proceso fisiológico normal, como puede ser el crecimiento de las uñas, el crecimiento del pelo, el propio crecimiento corporal y cualquier proceso fisiológico normal no duele, salvo el parto. Y al ser la dentición un proceso normal, no tiene por qué ser doloroso y desde luego no lo es. Sí coincide con la sensación o la percepción de parte del niño de que la dentición algo extraño tiene, como decíamos, el niño ya es más expresivo y demuestra de alguna manera que esta sensación puede no serle muy grata, no puede serle muy cómoda y eso expresarlo a través de llantos, reclamos, etc. Por otro lado, el uso de ciertos productos para controlar esto son bastante peligrosos. De ahí que es bien importante también tener presente que si el niño no está sufriendo, por lo tanto ese llanto no corresponde a un dolor extremo, de ninguna manera hay que usar estas famosas cremas o productos como anestésicos locales que algún tiempo se usaron mucho, que hoy día están claramente desaconsejados, para usar lo de los niños porque pueden ser bastante tóxicos y por lo tanto peligrosos. Finalmente, en relación a la dentición, tendríamos que aclarar o decir que junto con muchos otros elementos por los cuales el niño llora, rara vez, rara vez esto esté relacionado con ningún sufrimiento. Un niño criado en condiciones normales tiene resuelto prácticamente todas sus situaciones. Tiene cariño, tiene abrigo, tiene resuelta la alimentación, vale decir, tiene todo, no hay motivo por el cual esté llorando. El llanto de los niños generalmente es más bien una manifestación de un desagrado, de un disconfort, de una molestia, de un enojo, pero no de un sufrimiento. De manera, papitos, que no suframos con nuestro hijo, disfrutémoslo. Y cuando él se esté expresando de manera más vehemente, más bien veamos el lado positivo. Está aprendiendo a expresarse, está aprendiendo a manifestar frente al mundo las situaciones o las sensaciones que está sintiendo y por lo tanto, mantengamos la calma, acudamos a nuestro pediatra si tenemos alguna duda y siempre calmemos de la manera que sabemos hacer con nuestros hijos. Tomémoslo, acunémoslo y disfrutémoslo. Muchas gracias. ¡Gracias!